Caldo de pescado fácil, rápido y delicioso. Esta receta es para tres o cuatro porciones, el tiempo aproximado de la preparación es de 45 minutos a 60 minutos y los ingredientes que necesitas son un kilo y medio de pescado, en este caso utilizamos carpa, pero tú puedes usar el que más te guste, tres tomates, media cebolla blanca, un chile serrano, un cuarto de chile pimiento rojo, dos ajos, una cucharadita de orégano seco, una ramita de cilantro, tres hojitas de perejil, si no cuentas con cilantro y perejil puedes sustituir por una ramita de pasote, también necesitas un chorrito de aceite, aproximadamente dos cucharadas, sal al gusto y un litro y medio de agua, comienza colocando sal al pescado y después corta los tomates, la cebolla blanca, el chile serrano, el chile pimiento rojo y los ajos en cubitos o en tiras como tú gustes, al tomate y al chile serrano le quitamos las semillas, después en una olla agrega el aceite y coloca las verduras que cortaste, mezcla y deja que se sofrían por unos ocho minutos hasta que sueltan todos sus sabores, ya que las verduras estén súper suaves, es momento de agregar el litro y medio de agua, así como el orégano, la ramita de cilantro y el perejil, mezcla para integrar todos los sabores y espera a que hierva el caldo para poder agregar los pescados, después de unos cinco minutos volteamos los pescados para que se terminen de cocer por el otro lado, ya que el caldo no los alcanza a cubrir por completo, luego vuelve a esperar unos cinco minutos más para apagar el fuego, no te olvides de colocarle la sal al gusto, aquí agregamos dos cucharaditas, sirve y acompaña con totopos o tortillas de maíz frescas, limón, chile habanero y por qué no una cervecita bien fría, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como sazón con amor.